Estoy indignao, estoy indignao, vamos a pescar jampugas, como que nunca cogemos, se viene sin uniforme, se viene aquí de negro a pasar calor, como que nunca cogemos, lo hacemos vídeo, que vamos a encontrar las jampugas hoy que vengo de negro, ahora es como las encontramos, vamos por ellas bueno, estamos aquí montando, vamos a montar dos cañas ligeras, ahora sí que son ligeras, ligerísimas y vamos a tener dos cañas preparadas con unos yates por si las encontramos solo haremos Corrican con dos, porque creo que está jodido por ahí medio, en teoría dentro de una hora o esto baja pero ahora mismo creo, pero ahora sí, saldremos y estaremos un rato y nada, vamos a ver qué le ponemos, he traído otra caja para cambiarle a la pluma esta le voy a cambiar a esta pluma que tiene, donde tiene el anzuelo muy grande, le voy a meter un triple ya visteis el otro día, colgué un vídeo donde esta pluma nos dio casi todas las picadas y voy a meter un triple directo ahora le metemos un triple y cometimos esto en una máquina de matar cojo nudo vamos a llevar una pluma por arriba, que va a ser esta y lo otro que le metemos, la llaneta ¿cómo queda? fue bien la llaneta ahí tiene la nueva también ¿eh? la nueva ¿la nueva? la nueva llaneta esa pesa más esa pesa un pelín más 30 gramos bueno, también lo puedo meter esta vale, pues le vamos a meter esta esta que ya pesa 30 gramos dice bueno, pues venga probaremos esta llevan todos los gordos esta pasa que nada, que claro si no lo quitas esta lleva vale, pues nada a la otra le metemos una llaneta a estas pesadas si lo veis es gordita en vez de ser no la he probado nunca la probaremos cucharilla king yo digo llaneta cucharilla bueno, pues ya tenemos ahora tenemos las dos cañas preparadas yo voy con uno de 20 libras y una caña de 12 esta caña aún es más delgada no sé ni de cuánto es pone 5 kilos y una carretera de 20 vale y luego las clásicas de de jigging que ya seguro que ya habéis visto con los vídeos nuestros nada, vamos a ir con dos cañas al principio a lo mejor luego tiramos la tercera o incluso una cuarta si el tiempo mejora yo estoy lista vámonos no, vamos ahí si hay suerte bueno, estamos saliendo de Puerto Colón estamos bajo el paro aquí aún estamos a cubierto dentro de un rato empezaremos a movernos se ven las cabras se ven las cabras nos vamos a ir un poquito mal adentro hemos ido dos días buscando la tercera de costa no la hemos encontrado probaremos a media altura a ver cómo ahí cómo va nada, 30 metros 30-35 metros de cañas y a pasear si no hay otra historia no la he picado aún no, no tardará mucho ahora el problema es que por esta zona son vacuaretillas vacuaretillas de 20 centímetros algo así ah, que la que toquen que cante ah, con dos cañitas ahora iremos con dos cañitas abiertas o no tan abiertas con las un pelín más cerradas con las a 45 grados así se ha trasladado en la cámara con un poco de suerte y cuando vemos esto en sonda lo normal es que algo se acerque por aquí arriba ya estamos fuera de ya se nota el aire aquí dale las dos esa también la ha tocado que la avisa no es traidor ha soltado han tocado las dos pero ha soltado, ¿no? ah, la corretilla es por aquí no problema sigan, sigan yo tengo primero a la llamleta esta la corretilla es por aquí supongo saco el pacito para no hacerle daño no puedo poder atirar la agua no la corretilla es por aquí no 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 Primera, a la agua. Ya veis cabros por aquí, ya estamos en el retiro. No buscamos esto, otro día sí, otro día vamos a buscarlo, pero hoy no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esta. Esta es mirando para ahora. No, esta no va a fallar. Esta triple que lleva, esta es el Sino. Ya cuando la he montado, para que también pintaba por el guilla. Ah, ya empieza a tener buen tamaño. Este es un rojo, ¿no? ¡Rofito! Sútalo, sútalo, que esto quema las manos. Si te piden ahora de entrar a la vaca con esto, lo hemos cagado. ¡Sigan! La plumilla, la plumilla, la plumilla no falla. Ahora, cuando más profundo, más pequeño el solo de las cuerdas. Sé que no parece lógico, pero así es. Hasta que pillemos las cuerdas. No, 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 no. Otro rojo. Oye, tienen... Tienen chicha. ¿Eh? Tienen chicha, ¿ah? Eh, ya. Volta y vuelta ya estaría cojonudo. Agua. ¡Venga! ¡Venga! Una vacadora. Una vacadora. Rojo vendría para abajo. a ver como veis al tiempo ya está ya estamos en zona divertida así queda una pa por allá sigan está cabreado el mar está cabreado lleno de cabras la encontraremos si al final no salimos porque como que nunca la encontramos pues la sabe una vez y no la encuentra hay que salir buscarla pues la buscamos lejos y mejor están cerca si también pero bueno pero esperes que está dentro del mar la chocamos bien se cae las dos esto es otra historia las dos al mismo tiempo esta historia lo mío es muy pequeño aquí lo es poco lo mío es muy pequeño mojo nada que caiga hasta los dos lo mío se ha tapado vamos a repasar vamos a repasar pero vamos a repasar pero está muy pequeño no tenemos tamaño esta es pequeña bueno hay que esperarte a que fueran cita doble la plomilla la plomilla la plomilla asesina que hemos montado otro v longuyo 35 la plomilla la plomilla pues también la plomilla con el vas más forth j K por No, 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 no. Si empezamos, queremos una pica de aquí las mujeres. Es lo que decíamos, queremos una pica de aquí las batonetas. Se va a ser más pequeñas, pero es lo que le están grandes. ¡Sigan! Estos días se encuentran algo flotando por estas alturas. Es iratilógico. Pero es muy difícil exponer estas condiciones. No ven nada, no ven nada más allá de 100 metros. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, teóricamente, toca aflojar esto en un rato. Ya tocaría haber aflojado. Ahora vamos hacia donde mejor podemos navegar. Ni más ni menos. No tenemos ningún rumbo concreto. Que nos venga así el tiempo de un poco empapado. Y cuando calme podremos poner el rumbo que queramos. Nos acercaremos ya a costa que estamos a tomar viento. Cuenta. Cualquier picada. Cuenta picadita, amigo. Cuenta picadita. Ahí al dos. Se toca ahí dos. Vamos, se cae la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no va a estar un poco, para pasar en la coleta, pero bueno, va a estar un poco las dos pues nada, sigan sigan, no paren sigan, sigan ¿sabes que te van a pitar? venga, ahora es la época se sirvió la hora han tocado esta mirala mirala eh, no voy a frenar ¿qué haces? lo que es penal es la otra se ha grabado penal a ver si se ha grabado se ha grabado se ha grabado es la otra se ha grabado la otra se ha grabado ahora se ha grabado Se caga de aquí otra vez. Se caga de aquí. 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 Se caga de aquí.